Hace un par de semanas tuvimos con nosotros al abogado Joaquín Rossell, que es coleccionista de libros y nos estuvo explicando acerca de cómo es coleccionar una serie de libros y estas pautas y algunos de nuestros telespectadores nos habéis preguntado si le podríamos volver a entrevistar y que nos hablara acerca de algunas anécdotas sobre algún libro de caza. Y claro, evidentemente, Joaquín Rossell, bienvenido a La Vida es Bella. Si nuestra audiencia nos pide que volvamos a invitar a alguien, pues lo tenemos que hacer. Bueno, hombre, pues es un placer. Bueno, un placer para nosotros también. Pues en esta ocasión nos han comentado esto, si nos podrías explicar acerca de algún libro de caza que tenga alguna anécdota en especial. Sí, mira, yo he escogido un libro, un libro que en realidad son dos. Y te lo voy a contar. El libro se llama La caza en Guinea. Este libro se editó en el año 1955 por la editorial Spasacalpe. Está encuadernado en tela con un gofrado, que es un antílope en dorado, una sobrecubierta, como ves, con una acuarela, todo muy propio de la época en que se editó. Es un libro de 200 y pico páginas, casi 300 páginas, y tiene 37 o 38 láminas y además tiene unos grabaditos del ilustrador Garci Báñez que se intercalan en el texto y que le da el ambiente propio de la época y curioso y además muy cuidado en la edición. Este libro lo escribió Ramón Tatay Puchol, que era ingeniero aeronáutico, doctor ingeniero aeronáutico. Este ingeniero falleció en el año 95 con ya 79 años de edad y cuando finalizó la guerra civil se matriculó en la Escuela Superior de Ingeniería de Aeronáutica, que entonces estaba supervisada por el ejército español y ello le conllevó que tuviera que insertarse dentro del ejército para estudiar esta carrera. Ejerció como ingeniero aeronáutico en varios aeropuertos españoles y en un momento determinado el ejército le pidió, con ya que era militar, que en la provincia española de Guinea construyera un aeropuerto continental, concretamente en Bata. El aeropuerto de Bata es el único aeropuerto internacional aún hoy en día que tiene Guinea. ¡Guau! Y es de los años 50. Creado por españoles. Construido expresamente por el ingeniero autor de este libro. Entonces este hombre, como que aquello era un terreno muy pantanoso donde se tenía que instalar el aeropuerto, pues estuvo cuatro años construyendo, dirigiendo las obras del aeropuerto. Durante el tiempo que estuvo allí viviendo, prácticamente dedicó el tiempo de ocio que tenía a cazar y aparte a darse a vivir y a estudiar lo que era la población de Guinea en aquella época, la forma de vida. Es decir, es un libro que aunque se titula en general La caza en Guinea, además de caza, nos habla de botánica, de todas las plantas que habían allí, nos habla de todos los animales, tanto si se cazaban como si no, y nos habla incluso de la forma de vida de los indígenas, de la población que en aquel momento estaba en Guinea. Por tanto, muchas de las láminas que están aquí no son de caza, sino que, por ejemplo, tenemos una de las láminas, la 14, pone Choza Bayele, y se ve cómo vivían los bayeles en aquella época. Y todo esto está descrito en este libro. Y es súper interesante, teniendo presente también el contexto de aquella época, que no era algo habitual, disponer de esta información y documentación. En aquella época no había documentación. Este es un libro que prácticamente dio a conocer a mucha gente lo que era una provincia española que estaba en África. Ahí tenemos esta imagen. ¿Qué nos puede explicar? Sí, bueno, esta es una choza de una etnia que vivía en nuestra provincia española de la Guinea. ¿Y qué más podemos encontrar? Bueno, también encontramos unas pequeñas viñetas de García Ibañez. García Ibañez era un ilustrador de la época, y que también describe paisajes y lugares. Aquí vemos una, donde se ve un pantano o un río con la canoa del indígena y el arbolado. Es decir, el libro está confeccionado de acuerdo con los parámetros de la ECA, pero es una edición muy cuidada. El autor, como ya lo he dicho, fue Ramón Tatay Puchón, y cuando yo compré la edición de este libro, en los años 80, pues siempre me intereso, cuando un libro me gusta, ver si puedo localizar al autor y si es posible conocerlo. Sí. Total, a través de un amigo supe que Ramón Tatay precisamente vivía en Barcelona. Qué bueno. ¿Y cómo fue este encuentro? Bueno, lo llamé por teléfono. Un hombre muy amable me recibió en su casa. Enseguida tuvimos muchas cosas en común. Y al hablarle del libro, bueno, me estuvo contando muchas anécdotas. Por cierto, un hombre muy culto, tenía una gran biblioteca en su casa, unos en aquellos mayores que todo el plató, llenos de libros. ¿En serio? Y entonces me contó, además era un coleccionista, ya. Bueno, si me pongo a hablar de Ramón Tatay, no acabaremos. Y la anécdota que me contó fue que cuando él hubo terminado el libro y lo entregó el manuscrito a la editorial Espasa Calpe, como que entonces tenía el grado de comandante del ejército, y además aquí hay un prólogo de un general, es decir, de un superior suyo, en el ejército, pues nunca pensó que le pondrían censura alguna por lo que había escrito. Pero, naturalmente, en aquella época se tenía que mandar al censur todo lo que se escribía. En estas, al cabo de unos meses, porque las ediciones no eran como ahora que se hacen en un plis-plas, cuando se acabó la edición, la editorial Espasa Calpe empezó a repartir libros a las distintas librerías que tenía como clientes, y en este trance recibe una llamada Ramón Tatay del censor y le dice que la edición no puede salir a la calle. ¿Y por qué no? Pues porque había una lámina dentro de la edición que estaba censurada. Ah, ¿y qué lámina era? Claro, entonces el hombre se extrañó y le decía, ¿cómo es posible? ¿Es la que estamos viendo aquí? Exacto, es la lámina 34. Sí. En la que se ve en la fotografía un gorila macho, una hembra y una cría. ¿Y esto estaba censurado? Y sí, está censurado no por la fotografía en sí, sino por el título que él puso debajo de la fotografía, que era el crimen de Cuenca. En aquella época, para los espectadores que no lo sepan, en Cuenca, que incluso después Pilar Miró hizo una película de ello, pues hubo una tragedia familiar, ya que un clan prácticamente arrasó con la vida de otro clan enemigo, y aquello fue motivo dentro del pueblo de una gran... ¿Y por qué nombró así esta lámina? Esta lámina no podía salir a la calle porque naturalmente aludía a una desgracia que había sucedido en España y que naturalmente... Pero que no tenía ninguna relación, ¿no?, entre la foto... No, 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 esto fue... A ver, Ramón Tatay tenía un humor inglés, era... Ah, de acuerdo. Sí, entonces la tituló así como la podía haber titulado, pues Familia de Gorilas. Pero en vez de Familia de Gorilas no se le ocurrió otra cosa, contado por él, que poner, dice, mira, aquí han matado al padre, la madre y al hijo, como en el crimen de Cuenca. Y de aquí viene el título del crimen de Cuenca. Entendido. Total, a la que ocurre esto, empieza, llama inmediatamente a la editorial, oye, que hemos de retirar la edición, dice, oye, pues ya tengo parte de la edición vendida. Dice, pero oye, empezó a llamar a todas las librerías a las que le había servido volúmenes de estos que se los devolvieran porque tenían que cambiar una lámina. Pero evidentemente las librerías se lo devolvieron porque la orden del censor era una cosa importante y retiró todos los libros que estaban en el mercado, menos, claro, los que había ido a algún particular, había comprado el libro en la librería y ya lo tenía en su casa. Si vas a la librería, compras un libro y te lo llevas, es muy difícil que sepan quién se ha llevado aquel libro. Con ello, ¿qué ocurrió? Pues que toda la edición que faltaba por repartir, así como la que pudieron recuperar de las librerías, se suprimió simplemente de esta lámina el título. Entonces es la única lámina que no tiene título. Todas las demás tienen un enunciado, como hemos visto antes, con la chaza de la ILE. ¡Qué curioso! Pero esta no tiene título. Y el Ramón me comentó, dice, mira, si encuentras algún libro con el título, sepas que de estos hay muy pocos. Y tienes eso, ¿no? Porque, claro, los he tenido que cambiar todos y suprimir el título. La historia, entonces, hablando un poco más con él, no sé si tenemos tiempo para alargarnos un minuto. Bueno, un minuto, claro que sí. Pues le comenté, oye, pero explícame un poco el hecho de que mataran al padre, la madre y al hijo gorila. Dice, no, esto es muy sencillo de explicar. Dice, en aquella época había muchos zoos de todo el mundo que les interesaban las crías de animales, porque así las aclimataban en el zoo. Las compraban a los indígenas y las aclimataban. Entonces, ¿qué hacían los indígenas? La manera de coger a una cría más fácil era matar a la madre. ¡Qué pena! Matando a la madre, se quedaban las crías por allí y entonces los cogían. Y dicen, pero ocurría también, como en este caso, que, claro, muchas veces cuando iban a matar a la madre, la cría se iba hacia la madre. Y como que tiraban con postas, es decir, con cartuchos de aquellos que hay balines gruesos dentro, si un balín de aquellos daba a la cría, pues ya estaba. Y en este caso, que en la fotografía figura el cazador, digamos así, el nativo cazador, pues lo que ocurrió fue esto, que cuando disparó a la madre para coger a la cría, se le cruzó la cría, mató a la cría y después le salió el macho y tuvo que cargarse también al macho. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué historia horrible, pobre! Esta es la historia trágica, y de aquí viene el título que habían puesto en esta Namedia Diva, en un plan medio sarcástico, medio... Bueno, querido Joaquín Rossell, hasta la próxima. Ya te he explicado las anécdotas de uno de mis libros. Fantástico, fantástico. Pues te esperamos en breve y que nos puedas continuar explicando estas anécdotas fascinantes y realmente fuera de lo común ahora mismo. Bueno, no, es que si no has podido conocerlo por boca del propio autor, esto prácticamente en aquella época no se podía decir, que habían quedado libros por ahí que no habían pasado por la censura. Este libro en realidad no pasó por la censura. Bueno, es un tesoro, así que a guardarlo muy bien. Venga, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Bueno, queridos telespectadores, bueno, ya se nos acaba el programa, se nos ha pasado volando y ya para finalizar, pondremos una canción tradicional, Bubi, de Guinea Ecuatorial, rescatada y cantada por Vito Skeik. ¿Qué te parecen estas canciones y estos ritmos? Me parece muy bien porque además, claro, está totalmente acorde con el libro que estamos comentando. Bueno, fantástico. Bueno, queridos telespectadores, simplemente recordad, la vida es bella y siempre vale la pena vivirla. Os espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!